Nuestra empresa se dedica a varios rubros dentro de la industria logística. Uno es a proveer data del mercado de importación y de exportación, de todo lo que Panamá importa y exporta. Es data que contiene el importador, el exportador, el país de origen, el país de destino, la zona fiscal donde se liquida, si es en puerto o en bodega fiscal, el precio FOB, el precio CIF, el seguro, y el mismo costo de la importación. Ese es uno de nuestros servicios. El tercer servicio que nosotros proveemos es el servicio de publicidad en la revista que tenemos, que se llama Panorama Marítimo y Logístico, que tiene más de 18 años en el mercado. Y la segunda edición, que era de julio, agosto, no salió por el tema de la pandemia, pero la tercera ya se empezó a hacer y va a ser solamente digital. Es la tercera edición, que es de octubre a noviembre. De octubre a noviembre está saliendo publicada, que ya sería la última del año. Les vamos a mandar a ustedes, que están en la base de datos, pues, copias de las revistas anteriores para que puedan leerlas y documentarse. Además, nosotros operamos la plataforma digital independiente, buscomejorfrente.com, que tiene su dominio en inglés y en español. En inglés es bestphrasearch.com. Además, también tiene la app, que es BF Searcher, que está en Android y está en formato para celulares iPhone. En todos los tipos de móviles puede ser utilizada. Sin más, por el momento, les dejo con Yadira, por favor pongan sus preguntas en el chat y al final también pueden hacer preguntas aquí en el Zoom. Cualquier otra duda que se les haya quedado, que no estén en el chat, ustedes pueden hacerlo al final. Muchas gracias y sin más, les digo, si se está grabando, para luego ponerlo en YouTube y enviárselo a ustedes. Gracias. Sin más, tiempo que, sin más nada que acotar, le pasamos la bienvenida a Yadira para que empiece. Gracias, Yadira. Gracias. ¿Me están viendo? Yo sí, pero bien. Sí. Hola, buenas tardes, chicos y chicas, ¿cómo están? Qué placer tenerlos a ustedes para este curso de manejo de mercancías peligrosas. Yo pienso que este curso es muy importante, no porque nosotros seamos proveedores o realmente que manipulemos mercancías peligrosas, pero nosotros hacemos la tramitación. Yo traje una serie de videos que lo que vamos a hacer es que vamos a ver primero los videos y después entramos en materia. Si tienen algún problema con el video, por favor me avisan. Bueno, vamos a empezar con este de manejo de residuos. Primero compartí pantalla. Ajá, déjame, déjame ver. He ahí el detalle. Tiene que pedir compartir pantalla para ver. No me deja, déjame. No me deja, tú me, tú me diste el control. Sí, yo te di el, varios participantes pueden compartir de forma simultánea, tienes que pedir compartir. Sí, pero espérate que es que, acuérdate que aquí, ay Dios mío. No te digo porque esto pasa a menudo. La veje en tú. Hola, también puedo hacer, hacerte el host para ver si esta forma funciona. Sí, es que de la forma que lo hiciste, creo que me está complicando la vida porque no, no tengo manera. Bien, te voy a hacer el host del, 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 del hospedador te voy a hacer. Dale, dale. Te voy a hacer el hospedador para que tú puedas controlar todo desde allá para ver cómo te sale. Share screen, mejor. Ahí está el powerpoint. Ajá, ya lo quité y estoy poniendo un video, me avisan si lo ven, por favor. Sigue el powerpoint ahí. El video no. No, sal del share screen. Stop share. Ahora, busca la pantalla donde está el video. Ahora sí la ven. Todavía. Juan, tú la ves, tú la ves, tiene que hacer share screen. Ya lo hice. Lo que pasa es que no lo, no lo puse en la plantilla. Lo tengo aquí en YouTube. Ok. Y no me deja. Abre el YouTube y después pon share screen. Ya va. Qué lío con la tecnología, mi querido señor. No, no me permite, porque tengo que tenerlo aquí. Ahí está. Ya está saliendo algo. Ahí está. Ahora ve que pantalla completa. Sí. Ya veo. Los residuos. En algún momento te has preguntado, ¿qué son los residuos? Bueno, para eso debemos identificarlos primero, separándolos en dos grupos. Los residuos peligrosos, como los que presentan características tóxicas, inflamables, corrosivas o explosivas. Y los residuos no peligrosos, en los que destacan los residuos naturales o inertes. Lamentablemente, estos residuos los producimos en nuestras casas y a gran escala en las fábricas e industrias, sin darnos cuenta y sin pensar que muchos de ellos son reciclables y reutilizables. Para esta función, en la actualidad existen muchos lugares destinados a recibir todo tipo de residuos que pueden ser reciclados. Estos lugares se llaman centros de acopio. Creo que vos y tus papás conocen algún lugar donde puedan llevar los residuos reciclables y de esta manera colaborar con nuestro ambiente. A lo mejor pensás, yo no tengo por qué hacer esto, que lo hagan otros. La actitud correcta es tomar conciencia que esto es un problema que nos afecta a todos y todas. Son nuestros desechos, por lo tanto, es nuestra obligación buscar la manera que estos tengan un menor impacto en el planeta. ¡Vamos! Aprendamos cómo separar los residuos para reciclar. ¡Excelente! Ahora veamos. La misión empieza por separar los materiales en vidrio, plástico, papeles y cartones, aluminio y residuos especiales. ¡Muy bien! Entonces empecemos a hablar y ver la forma correcta de cómo separar cada uno de estos materiales. Una de las características más importantes del vidrio es la capacidad de ser reciclado en su totalidad, al 100%, cuantas veces se quiera, sin que pierda su calidad en el proceso. En esta categoría, tenés que incluir botellas y frascos de todos los colores y tamaños. Solamente asegúrate que estén completamente secos. Lo que no tenés que incluir son vidrios de automóvil y ventanas, espejos, lámparas, bombillos, vaquillas de cerámica, tubos fluorescentes, porcelana y pyrex. Entre los materiales plásticos que podés incluir están recipientes, galones, botellas y bolsas, así como envases plásticos para postres debidamente lavados y secos. Pero nunca incluiremos botellas con residuos peligrosos como medicamentos, plaguicidas, entre otros. En el reciclaje de papel y cartón intervienen varios procesos naturales y químicos. Por eso, es importante que tomes en cuenta estos datos. Primer paso, procura que el papel esté siempre seco. Segundo paso, quita todas las grafas o clips que contenga el papel. Tercer paso, separa el papel de color del papel blanco. Cuarto paso, en el caso de los cartones, debes asegurarte que estén secos y sin grasa. Luego, despega las partes que tengan goma y por quitar las grafas, así como las cintas adhesivas. Luego, aplástalos para reducir el volumen. Quinto paso, en el caso de los cartones de Drapak, recuerden enjuagarlos, levantar las cejillas y aplastarlos. Todo este material lo puedes colocar en cajas de cartón que igualmente serán recicladas. Ahora, presta atención a lo que no podemos reciclar. Uno, cualquier papel que contenga algún tipo de adhesivo. Dos, papel de cera. Tres, las bolsas de comida para perros y gatos, ya que estas llevan un borro interno de plástico. Cuatro, las revistas con goma o adhesivo en el lomo. Cinco, el papel fax de autocopiado. El aluminio es un material al que se le pueden dar muchos usos, no solamente para convertirse en latas de refresco. Por eso, al separar este material, tenés que tomar en cuenta. Uno, las latas duras como las de atún o las verduras deben estar lavadas y secas. Dos, las latas de bebidas son las más comunes. También deben estar limpias y secas. Es importante que no se pares el anillo para abrir. Este representa un valor para el peso igual que el resto de la lata. Para lograr un kilo de aluminio, necesitarás aproximadamente 67 latas, ya sean comprimidas o juntas. Hay otro tipo de residuos que llamaremos especiales, debido a que los procesos para su tratamiento y reciclaje en nuestro país son más complejos de realizar. Entre ellos están las baterías, teléfonos celulares con sus accesorios, cartuchos de impresión, aerosoles, aparatos electrónicos y residuos hospitalarios. Tomemos en cuenta que día a día se consumen productos que generan más y más desechos. Mantente alerta ante todo aquello que compras, comes, utilizas o tiras. Esto puede hacer la diferencia entre la destrucción inevitable de la naturaleza o un ambiente sano. Transmitir y aplicar el principio de las tres R's puede ser parte de la solución al problema de los residuos. Reducir. Es más importante reducir que reciclar. Sin embargo, evitar todo aquello que de una u otra forma genera desperdicio innecesario. Reciclar. Dale la máxima utilidad a los objetos sin la necesidad de destruirlos o deshacerse de ellos. Reutilizar. Utilizar un mismo material una y otra vez de ser posible. O bien, reintegrarlo a otro proceso natural o industrial para hacer el mismo o nuevos productos. El momento de actuar es ya. Colaboremos en esta labor. Definamos acciones concretas que podamos realizar como comunidad. Y empecemos a trabajar ahora mismo por nuestro cantón. ¡Vamos! Voy a darles otro... Otro... Good grammar and spelling video. Un momentito. Pero si quieres escribir mensajes que inspire. Messajes que forge brighter conexiones. Y e-mails que get the job done. ¡Vamos! ¿Qué leo con este que va? ¿Qué leo con este que va? ¡Vamos! 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 Ahora sí. Vamos a ver este, este es sumamente cortito. El ritmo del comercio marítimo de un país es un gran indicador económico. En México, de enero a agosto de 2018, la gestión de carga llegó a 240 millones 188 mil 929 millones de toneladas, que se traduce en más de 230 mil dólares de intercambio de mercancías. De los cinco puertos con mayor volumen de entrada y salida de mercancías en todo el mundo, cuatro se encuentran en China. El primero es el de Shanghai, que mueve un promedio de 42 millones de teus. México cuenta con 102 puertos en los que se realizan actividades comerciales, industriales, petroleras, pesqueras, turísticas y militares, que representan un gran impacto en el funcionamiento de la economía del país. El día de la gente del mar tiene como objetivo reconocer y mejorar las condiciones de trabajo de quienes con su esfuerzo ayudan a la economía mundial. El lema de 2019 es a bordo con igualdad de género, pues son cada vez más las mujeres que colaboran en la comunidad marítima. Gracias. 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 Ahora sí. Por favor me avisan si están viendo la pantalla con carga peligrosa. Sí, estaba viendo la pantalla del PowerPoint. Ah, ok, muy bien. Hay una niña, Natalie, que estaba intentando entrar, Rommel. Yo le di que sí, pero no estoy segura si... Aquí está. Sí, ya, gracias. Con gusto, con gusto. Bienvenida, Natalie. Vamos a hacer algo rapidito que no hicimos. Vamos a presentarnos. Por favor, vamos a empezar con... Les digo el nombre y ustedes hacen una pequeña presentación de cada uno de ustedes para conocerlos un poquito mejor. ¿Les parece? Empezamos con Natalie. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Natalie Ameglio de la empresa Panama Call Agency. Somos una agencia de carga. Ofrecemos el servicio de transporte internacional, local y almacenaje. Muy bien, Natalie. Muchísimas gracias por participar de este seminario. Gracias a ustedes. Eliana. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Eliana Olloa. Soy licenciada en Administración de Transporte y Logística. Actualmente, pues, no encuentro desempeñando mi función de la carrera, que me gradué, pero estoy colaborando con la empresa Diseño, Construcción, Energía y Ambiente en Estudios de Impactos Ambientales. Ok, pero todo está relacionado con logística. Eliana, bienvenida. Gracias. Tengan presente una cosa. La gente dice, la gente tiene el concepto de que logística es meramente puertos. Bueno, aquí el concepto de las universidades es logística espacial con especialización en puertos y todo el mundo se gradua de eso. Sin embargo, aquí tenemos que tener claro una cosa. Aquí en este país y en cualquier lugar se utiliza la logística para absolutamente todo. Lo utilizamos en los hospitales, lo utilizamos en comercio internacional, lo utilizamos en aéreo, en transporte terrestre, incluso en todos los aspectos de nuestra vida. En el transporte ferroviario, en el transporte de pasajeros. O sea, en todas las cosas se utiliza la logística. Entonces, yo pienso que no se ha explotado apropiadamente. Pero bueno, ahí vamos de a poco, ¿no? Vamos luchando. ¿Bárbara? ¿Me escucha? Sí, se escucha. Ok. Presentación, mi querida joven. Ya me presenté, Eliana. No, Bárbara, Bárbara. Bárbara. Bárbara, ¿cuál es Bárbara? Bárbara, Bárbara. Bárbara, ¿puedes entrar? Vamos a esperar, mientras que ella entra, ahí está. Ajá. Tienes que poner el audio en un mood. El audio está en un mood. Bueno, mientras que ella termina, vamos a Yenitza. Yenitza, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Yenitza Peralta y trabajo en Aduanasanto. Somos corredores de aduanas. Ok. Muy bien. ¿Y usted dónde trabaja, Yenitza? Aduanasanto. ¿Qué departamento? El departamento de tráfico y soy la encargada del departamento. Ah, excelente. Gracias. Bárbara, ahora sí. Buenas tardes. Mi nombre es Bárbara Cácero. Soy especial en tu vida con la encargada de hotelería. Estamos de cerca, así como. Hágase para allá. Ya va, ya va. Soy licenciada en tu vida con la encargada de hotelería y me parece que este tema es muy importante. Para conocerlo de reciclaje, la logística, que se debe utilizar en todos los tipos de transporte, y no es que nosotros vamos a ver con pasajeros, lo que hay que hacer en el transporte. Y eso me parece bien importante que aprendamos con este tema. Gracias, Bárbara. Luis Nelson. Buenas tardes, soy Luis Nelson. Estoy de parte de la empresa que ha invitado con todo el Panamá. Ajá. Somos una empresa de inspección y con aplicación de hidrofuguro. Yo trabajo en el laboratorio. Este es parte de un entrenamiento que estoy participando y espero que sea muy interesante la presentación. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Bienvenido, Nelson. Maritzela. Hola, Maritzela. Pamela. Hola, buenas tardes. Maritzela, pensé que te habíamos perdido. No, no, no. Estaba verificando algo que me estaban diciendo, pero buenas tardes. A ver. Aquí presente. Cuéntanos. Cuéntanos de ti. Yo trabajaba en Naviera por casi 12 años y estoy acá en Chiriquí siempre actualizándome. Ah, chévere. Me encanta, Maritzela. Muchísimas gracias por contar contigo y espero que disfrutes esta presentación. Yo trato de hacerla un poquito menos aburrida, porque a veces este tipo de cosas se complican un poquito con las explicaciones. No se preocupe, yo estoy aquí bien, bien atenta a toda la información. Muchas gracias. Pamela. Ahora sí, Pamela. Hola, sí, ahora sí, buenas tardes. Mi nombre es Pamela Santos. Trabajo en Panamá Coal Agency y estoy terminando mi carrera de administración pública aduanera en la Universidad de Panamá. Ah, muy bien, Pamela. Muchas gracias por participar. Ya Romer les echó un cuento de mí. Yo espero, pues, que disfruten la presentación. Por favor, me dicen si están viendo la pantalla bien. Muy bien, vamos a empezar de lo menor a lo mayor. Les traje bastante material. Vamos a ver si a mitad de la presentación tomamos un break de unos 10 minutos y de ahí les voy a presentar otro par de videos si podemos. Y bueno, vamos a iniciar, chicos. Ok, primero tenemos que estar claros qué es lo que se considera mercancía peligrosa. Según las Naciones Unidas, las mercancías peligrosas son artículos o sustancias que durante su transporte o cuando se transportan presentan algún tipo de riesgo para la salud, la seguridad, la propiedad o el medio ambiente. Yo creo que ustedes, los que están trabajando en temas de logística, han visto las regulaciones solas, que precisamente tienen la opción de verificar la seguridad por el transporte por el mar. No únicamente la seguridad de las mercaderías, sino más que todo la seguridad del medio ambiente y la seguridad de los seres humanos. Entonces, de acuerdo al criterio de las Naciones Unidas, estas mercaderías deben de estar clasificadas. Esta clasificación está hecha a través de un subcomité de expertos de las Naciones Unidas especializados en transporte de mercancía peligrosa. Este tipo de clasificación no sale específicamente en un tiempo dado, no es como los ICOTERN que sale cada 10 años ni cada 20 años, sino cuando ellos hacen un análisis de situaciones que están ocurriendo. Entonces, ellos empiezan a elaborar y a hacer análisis y pueden modificar algunas de las mercancías peligrosas o pueden adecuar alguna otra clasificación. Se llama mercancía peligrosa cuando lo estamos trabajando en el ámbito del transporte, cualquiera que sea el medio de transporte. Para el ámbito de la salud o cuando vamos a etiquetar la mercadería, se llama sustancia o preparado. Como ya saben, aquí estos señores de las Naciones Unidas están metidos en absolutamente todo. Ustedes van a ir viendo más adelante que no únicamente para la clasificación de mercancías peligrosas, pero también ellos tienen que ver cómo se empacan los tipos, diferentes tipos de empaque y tienen clasificaciones por riesgo. Entonces, número uno, las mercancías peligrosas están reguladas por un subcomité de expertos de las Naciones Unidas. En el año 96 fue aprobada la primera versión, quiere decir que antes del año 96 hubieron una serie de accidentes ferroviarios, accidentes aéreos, accidentes en el mar, donde la gente perdía absolutamente todo, o sea, como cuando se regaba el petróleo, como cuando hubieron algunos barcos que tuvieron avería gruesa en alta mar y la gente no sabía cómo realmente abordar esa situación. Entonces, empezaron a hacer una serie de regulaciones precisamente con el propósito de que nosotros supiéramos cómo manipular la mercadería, qué tipo de documentación debe de llevar, qué tipo o grado de peligrosidad tiene. Yo recuerdo hace muchos años atrás, incluso, en los aviones te permitían fumar. Después entonces restringieron a un área de fumadores y áreas de no fumadores y se dieron cuenta que eso no tenía sentido, porque al final del camino se mantenía el riesgo. En el año 99 fue ampliado el sistema de clasificación y etiquetaje bajo regímenes regulatorios que tienen que ver con la seguridad del trabajo, la seguridad del consumidor y la seguridad del medio ambiente, lo que les acabo de decir, el tema de SOLA. En el 2010 se adoptaron medidas relativas a algunos productos químicos, como condensadores eléctricos, mercurio, en objetos manufacturados, de refrigeración en contenedores a granel y las famosas baterías de litio y otras instrucciones de embalaje. Vamos a ver hoy también, les traje algo interesante sobre el tema de las baterías de litio, que es lo último que se está manejando. Todas las mercancías peligrosas están atendidas su clasificación de acuerdo a las características químicas y su grado de peligrosidad. Actualmente existen nueve clases diferentes de mercancías peligrosas. Y vamos a empezar, vamos a arrancar definiendo todas las clases de mercancías peligrosas. Por favor, si tienen alguna pregunta hasta este momento, les voy a agradecer que levante su manito o que lo comente. Si no, continuamos. ¿Todo bien? Perfecto. Vamos a ver la definición de mercancías peligrosas clase 1. La clase 1. La clase 1 tiene varias subdivisiones y tenemos las divisiones como la siguiente. La división 1.1 son materias y objetos que representan un riesgo de explosión en masa. Esto significa que es la explosión que afecta de manera casi instantánea a toda la carga. Tenemos la división 1.2 que son materias y objetos que presentan un riesgo de proyección sin riesgo de explosión en masa. La división 1.3 que son materias y objetos que presentan un riesgo de incendio con ligero riesgo de efectos de onda expansiva o proyección, pero sin riesgo de explosión en la masa. Ahora, suena como un poquito complicado. Tenemos que tener presente una cosa. Nosotros como operadores logísticos tenemos la responsabilidad de conocer el tema de mercancías peligrosas. Sí, pero no es nuestra responsabilidad llenar los documentos de mercancías peligrosas por amor de Dios, porque solamente gente que sabe de química conoce perfectamente qué es radiación térmica, qué es explosión en masa, qué es proyección en explosión en masa y ese tipo de cosas. Entonces, es importante porque yo me he encontrado con empresas donde ellos llenan el papel peppermint que le llamamos, que es el de Dangerous Goods, y lo firman. Cuando ustedes firman ese documento, ustedes se hacen responsables. Realmente, realmente, quien tiene que firmar y llenar porque conoce perfectamente todos los contenidos de la mercancía peligrosa es el químico de la empresa que lo está despachando en todo caso o lo está ya sea para importación o para exportación. Entonces, eso lo tenemos que tener claro. Después tenemos en la subdivisión 1.3 todas aquellas mercancías cuya combustión da lugar a una radiación térmica considerable o que arden unos a continuación de otros con efectos mínimos de onda expansiva o de proyección de ambos efectos. Los explosivos están prohibidos en Panamá, únicamente con una venda del Ministerio de Seguridad y es traído también a Panamá por organismos que manejan este tipo de cosas. Ahora, para la minería se hacen excepciones, pero en cantidades limitadas. Ojo con eso. Tenemos la subdivisión 1.4 que son materias o objetos que presentan un pequeño riesgo de explosión en caso de ignición o cebado durante el transporte. Sus efectos se limitan principalmente a los bultos y normalmente no dan lugar a la proyección de fragmentos de tamaño apreciable ni a grandes distancias. Un incendio exterior se debe implicar la explosión prácticamente instantánea de casi toda la totalidad del contenido de los bultos. ¿Cómo les puedo? Vamos a seguir y les voy a explicar un poquito de este tema. División 1.5 son materias muy poco sensibles que presentan un riesgo de explosión en masa con una sensibilidad tal que en condiciones normales de transporte solo existe una probabilidad muy reducida o cebado y que su combustión se transforme en detonación. Se exige como mínimo que no exploten cuando se las someta a prueba de fuego exterior. O sea, no son sensibles al fuego. Y la subdivisión 1.6 que son objetos extremadamente poco sensibles y no suponen riesgo de explosión en masa. Estos objetos no obtendrán más que materias extremadamente poco sensibles y que presenten una probabilidad despreciable de cebado o de propagación accidental. El riesgo vinculado a los objetos de la división 1.6 queda limitado a la explosión como objeto único. Miren, aquí podemos ver en estos ejemplos tenemos una granada, tenemos dinamita, tenemos unos proyectiles, tenemos fuegos artificiales, tenemos una bengala, cohete, municiones, mechas y detonadores y otros. Estos son explosivos. Aquí tenemos la etiqueta de riesgo que es clasificación 1 y tiene que ir en esos colores. Ese tipo de mercancía está prohibida la importación a Panamá a menos que tenga una excepción que vaya para minería o para un organismo del estado en cantidades limitadas. Y cuando es para minería tiene que cumplir con un procedimiento para llenar en seguridad del estado unos requisitos porque ellos están controlados también. Y hay que tener cuidado cómo se va a transportar porque, por ejemplo, en aéreo, no, 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 no. En marítimo, cantidades limitadas. Tenemos ahora la clase 2. La clase 2 son materias, son gases. Los gases son materias que a presión normal y 20 grados centígrados se encuentran en estado gaseoso o bien por una presión de vapor superior a 3 bares, a 50 grados centígrados, los gases pueden presentarse licuados, comprimidos o refrigerados. Ya se están dando cuenta por qué necesitan ser químicos. Porque quienes aquí manejan el concepto de bares, grados centígrados o Fahrenheit, nosotros lo manejamos aquí cuando vamos a cocinar. ¿Cuántos grados necesitamos hacer un dulce? Pero más que eso, yo en lo personal ni siquiera lo manejo. Por eso es tan importante que nosotros dejemos esta responsabilidad a las personas que realmente tienen que atender estos asuntos. En función de las propiedades, pueden clasificarse como gases asfixiantes, comburentes, inflamables o tóxicos. En virtud de esta clasificación se establecen tres divisiones y vamos a verlas a continuación. La clase 2, 1, que son gases inflamables, son gases que a 60 grados centígrados y a una presión de 101.3 kPaE pueden ser inflamables, inflamables, proporcional o inferior al 13% de su volumen. Tienen una gama de inflamabilidad con el aire de al menos 12%. Resumiendo, pueden inflamarse en contacto con una fuente de calor. Ejemplo de estos casos, el propileno, el etano y el gas butano. Estos gases son aquellos que sustituyen o desplazan al oxígeno del aire produciendo asfixia. Tienen características comburentes y favorecen la combustión en mayor medida que el aire. Ejemplos de estos son el oxígeno, el helio, el nitrógeno líquido. No pueden ascribirse a ninguna otra de las demás clases. Estos son los gases no inflamables, no tóxicos. Yo creo que ustedes conocen el helio. El helio es ese gas que se usa para inflar los globos normalmente. Después de la clasificación tenemos el 2.3, que son gases tóxicos. Estos gases producen a través de la inhalación efectos agudos o crónicos o irritantes. Incluso pueden producir la muerte. Los gases tóxicos pueden ser inflamables, corrosivos o comburentes. Tenemos algunos ejemplos de gases. Por ejemplo, el propileno, el etano, el butano, el gas de cloro. Se le considera unos tóxicos cuando presentan un grado de concentración de 50 centilitros por 500 partes de millón. Entonces, allí tenemos las etiquetas de riesgo para gases inflamables. La etiqueta de riesgo número 2, que es el mucho, el que su grado de toxicidad es alta. La etiqueta número verde, que el grado de toxicidad es mediana. Y la etiqueta blanca, este que tiene la pequeña calaverita, es cuando ustedes aspiran ese gas y se mueren, que son únicamente gases tóxicos. En la parte de abajo tenemos algunos ejemplos de gases tóxicos. Por ejemplo, el gas butano, ese otro cilindro que me supongo que puede ser utilizado para pegar, ¿cómo es que se llama? Cuestiones de hierro. Creo que los soldadores usan eso. Y el otro es el gas, ese que se usa comercialmente en tanques que se transportan normalmente en Europa por vía ferroviaria. Aquí yo no he visto mucho de esto. Acá tenemos unas personas que tienen unas máscaras. Esto es para esos gases tóxicos que se emanan de la industria. Aquí no vemos mucho eso. Eso prácticamente ocurre en otros países más desarrollados. Gracias a Dios, nosotros no lo somos. Los líquidos inflamables son aquellos donde su punto de inflamación es de 38 grados centígrados y un punto de tensión máximo de 2.8 kilogramos por centímetro cuadrado. Tenemos ejemplos de esto. El tolueno, el aguarrás, la gasolina, la pintura y los barneses. La clase 3 comprende las siguientes sustancias. Líquidos inflamables, explosivos líquidos insensibles y aquellos líquidos cuyo punto de inflamación es inflamable, donde la temperatura más baja de ese líquido a la que sus vapores forman con el aire una mezcla inflamable, o sea, que es gas. Es una especie de gas líquido. No debe confundirse con punto de ignición, que es la temperatura a la que hay que elevar la mezcla de aire-vapores para provocar realmente una explosión. Cuando a mí me hablan de 38 grados centígrados, yo me asusto y me asusto porque aquí en Panamá hace 38 grados centígrados. Por eso es tan importante. Yo no sé si ustedes han visto cuando transportan el gas butano, el que usamos en la cocina, y ustedes ven que está a puro calor y esos gases uno golpeándose con nosotros. Me da un poquito de miedo porque con la calor que hace aquí, y aquí estamos hablando de 38 grados, entonces eso es un riesgo que hay latente. Aquí tenemos la etiqueta de riesgo de líquido inflamable clase 3. Tiene que ir en este color con esas llamitas y el número porque esto está regido por los señores de las Naciones Unidas. Aquí tenemos algunos casitos de ejemplos. Por ejemplo, la pintura es líquidos inflamables, el aguarrás, el tolueno. El tolueno es un componente químico tipo líquido, gas, que sirve para la base de algunos productos. Están los diluyentes de pintura, están los barnices para las uñas, son dangueros, obviamente son porciones muy pequeñas, las lacas, adhesivos, el caucho, la imprenta, y así seguimos. Una cantidad de productos que nosotros manejamos en la casa también son líquidos inflamables. Tenemos que tener mucho cuidado porque yo he visto gente combinando el clorox con el vinagre para limpiar. O haciendo otros inventos, como por ejemplo, hay unos sprays que vienen con aceite y tienen la flama prendida y eso es inflamable también. Entonces, cuidadito en la casa, tomar todas las precauciones. A veces no nos damos cuenta. A veces también guardamos las baterías, las metemos dentro, las dejamos en el radio y dejamos el celular durmiendo el sueño eterno. O las guardamos en cualquier otro lugar. Llega un momento, eso tiene un término de vida. Después de ese término de vida, él empieza a sucurar como una especie de líquido. Eso es el litio que está haciendo sus efectos. Eso es mercancía peligrosa, mis estimados jóvenes. Mucho cuidado, cómo manejamos la mercancía peligrosa en casa. Vamos a ver, en los líquidos, en los sólidos inflamables, está clasificado como materias sólidas inflamables, materias autorreactivas y materias explosivas desensibilizadas sólidas. ¿Qué significa esto? Que estos son productos que pueden reaccionar espontáneamente. Son sólidos que en condiciones normales de transporte son inflamables y pueden favorecer incendios por fricción, riesgo o riesgo de incendio. Las materias inflamables o combustibles pueden incendiarse por calor, por chispas o por llamas. Pueden contener materias autorreactivas con posibilidad de descomposición exotérmica bajo los efectos del calor del contacto con otras materias, tales como los ácidos compuestos de metal pesado o animas, aminas, fricción o choque. Esto puede dar como resultado la emanación de gases o vapores nocivos o inflamables. Yo no sé si ustedes, normalmente en Estados Unidos, en California hay incendio, todos los años hay incendio. Uno de los peligros que se presentan es porque la gente tira las latas, ya se dieron cuenta que las latas son mercancía peligrosa hasta cierto punto. Ellas con fricción, con otros componentes, pues entran en autocombustión. El vidrio, el papel, entonces ellos tratan de sofocar este fuego y les resulta casi imposible hacerlo y normalmente todos los años pierden hectáreas y hectáreas de área verde. Entonces, cuidadito, especialmente la gente que tira las botellas de cerveza, las botellas de licor en la calle. Yo me imagino que en los bosques también la gente hace cosas como esa. Ejemplo de materias que pueden experimentar inflamabilidad espontánea, tenemos el bario, el sodio, el potasio, el carburo cálcico. Todos estos productos son utilizados como base o como materia prima para hacer otros productos y también en la industria de los laboratorios. Cuando se hacen exámenes médicos, algunas veces necesitan estos productos. Ojo, la división 4.2 se ha incluido a las materias denominadas pirofónicas. Esas son sustancias que pueden calentarse espontáneamente en condiciones normales de transporte. Ojo, o pueden calentarse al estar en contacto con el aire. Y por ende se van a inflamar. Ejemplo, tenemos carbón, virutas de metales ferrosos, todo lo que sea sulfato ferroso, algodón húmedo, imagínense, inflamable. La subclasificación 4.3 son materias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables. Esto abarca diversos tipos de materia que al entrar en contacto con el agua desprenden gases. Los paneles de peligro suelen llevar una X prediciendo a la identificación de dicho peligro. Y aquí tenemos dos etiquetas de riesgo de la clase 4, que son los inflamables y los que son espontáneamente comburentes o flamables. Entonces, si se fijan, las etiquetas son muy parecidas, pero difieren un poquitito. Entonces, dependiendo del tipo de clasificación, allí vamos y le colocamos la etiqueta de riesgo. Algunos ejemplos de materias inflamables tenemos el barrio, que es esta piedrita que está arriba. Eso se usa especialmente para tubos de ensayo, porque el barrio atrae el oxígeno y hacen exámenes de la sangre u otro tipo de exámenes. También se usa en la elaboración de fuegos artificiales porque es autocomburente. Imagínense esa piedrecita que está allí. Tenemos, lo que tenemos en el medio es la sal. La sal que utilizamos para cocinar también es comburente. Hay que tener mucho cuidado con cómo lo manipulamos y si la dejamos cerca de la estufa, todo ello. Después tenemos el calcio, el carburo de calcio. El carburo de calcio tiene una propiedad que en contacto con el agua es un sólido peligroso e inflamable. Chicos, hasta allí estamos bien. Voy muy rápido, voy muy lento. Avisen, por favor. Avisen, por favor. Todo bien, todo bien. Adelante. Ok, muy bien. La clase 5 son comburentes y peroxidos. En la clase 5 tenemos los líquidos. Pueden ser líquidos o pueden ser sólidos. Y provocan o favorecen la combustión. Generalmente dan lugar a reacciones que desprenden oxígeno. Por tanto, en contacto con otros materiales aumentan el riesgo que se produzcan incendios o el desarrollo de los mismos. Tenemos un ejemplo que es el nitrato armónico. Las mezclas de sustancias comburentes con materias combustibles, incluso con materias como el azúcar, la harina, todo esto es dangerous good. Azúcar, harina, aceites comestibles, aceites minerales son mercancía peligrosa. Algunos que en contacto con ácidos líquidos, la mayoría de las sustancias comburentes producen una reacción violenta con desprendimiento de gases tóxicos. Ustedes sabían que la harina con la que preparamos el pan y los dulces también es mercancía peligrosa. Ojo con ese tipo de producto. Aquí tenemos la presentación de la etiqueta de comburentes y peróxidos, clase 5-1. La etiqueta amarilla con la llamecita esa indica que es flamable. Ahora vamos a los peróxidos orgánicos. Son sustancias susceptibles de experimentar. Esta es la clase 5, pero subdivisión 2. Peróxidos orgánicos. Sustancias a experimentar descomposición exotérmica a temperaturas normales o elevadas. La descomposición puede producirse por el efecto del calor, del contacto con impurezas, por rozamiento o impacto. Ellas son derivadas del peróxido de hidrógeno, donde uno o dos de los átomos de hidrógeno son sustituidos por radicales orgánicos. Los peróxidos orgánicos se subdividen de la siguiente manera. No más del 1% de oxígeno activo procedente de peróxidos orgánicos, cuando su contenido de peróxido de hidrógeno sea o no de más del 1%. Es un porcentaje bastante bajo. No más del 0,5% de oxígeno activo procedente de peróxidos orgánicos, cuando su contenido de peróxido de hidrógeno sea más del 1%, pero no más del 7%. Existen algunas limitaciones en las cantidades para cargar en una unidad de transporte, por ser un material sumamente peligroso. Aquí vemos la etiqueta de los peróxidos orgánicos, si se dieron cuenta, es amarillo con rojo, tiene 5.2 para discriminarlo y la flamita para determinar que son flamables. Aquí tenemos algunos ejemplos de peróxidos de comburentes. Tenemos los percloratos, los nitratos, algunos herbicidas de clorato sódico y potasio, el calcio como el cloruro, cálcico, el peróxido de hidrógeno. El peróxido nosotros lo usamos para los tintes de cabello, chicas, o los chicos también ahora que se pintan el cabello. El ácido crónico, allá arriba tenemos el agua oxigenada, el clorato de potasio, el perclorato de potasio y todos, si se pueden dar cuenta, van llevando una etiqueta de riesgo. Esos son 5.1. Tenemos también los nitratos orgánicos, para que vean que en la industria de la medicina se utiliza mercancía peligrosa. Estos compuestos son disponibles para la inhalación, el nitrito de amilio, la nitroglicerina para las personas que tienen afectaciones cardíacas, y los otros que son vasodilactadores para las venas de la gente cuando tienen algún tipo de obstrucción, incluso para hacer algunos compuestos de laboratorio o algunos exámenes. Imagínense, somos mercancía peligrosa andante, porque todo se necesita anteriormente, sencillamente no se clasificaba y se hacían muchas cosas con la mercancía peligrosa. Tenemos las clases 6, que son materias tóxicas, las materias que en cantidades relativamente pequeñas pueden dañar la salud del ser humano, causarle la muerte, ya sea por inhalación, por absorción cutánea o por ingestión. Tenemos, por ejemplo, el metanol y el cloruro de metileno. Estas sustancias entrañan también el riesgo de envenenamiento al entrar en contacto con el cuerpo. Casi todas las sustancias tóxicas desprenden gases tóxicos, como por ejemplo, si un incendio las afecta, se calientan hasta su descomposición. Veamos también la dosis letal mediana de DL50 y concentración letal de CL50. Esas son concentraciones de materias tóxicas. Las materias tóxicas también tienen sus subclasificaciones. Aquí tenemos la etiqueta de riesgo, clase 6, poison y la calavera, que significa que nos podemos morir. Son las materias que en cantidades relativamente pequeñas pueden dañar la salud del ser humano o causar muerte. Tenemos la clase 6.2, que son materias infecciosas. Esta es una subclasificación de la clase 6. Estas son las que contienen agentes patógenos, ya sean bacterias, microorganismos, virus, y provocan de alguna manera enfermedades en los animales o en los seres humanos. Por ejemplo, las muestras de diagnóstico o ensayo. Y vamos a hablar entonces del COVID, porque el COVID, cuando toman esas muestras que actualmente están tomando y la forma en que lo están manipulando, debe de ser muy precisa, porque con esa muestrita pueden infectar a otra persona. Entonces hay que tener cuidado también cuando se toman muestras de laboratorio. Productos biológicos o derivados de algunos organismos vivos que requieran de tratamiento especial para su transporte. Por ejemplo, el material destinado a la confección de vacunas para seres humanos o animales. Los cultivos de laboratorios para el estudio de enfermedades humanas o de animales. Los espécimes de pacientes como materiales animales o humanos extraídos de pacientes. Las secreciones, excrementos, sangres o tejidos celulares. Los microorganismos genéticamente modificados. Cualquier organismo que ha sido modificado mediante ingeniería genética que no se produce de forma natural es una materia infecciosa. Los desechos médicos o clínicos que son aquellos materiales descartables de la práctica clínica en humanos o animales o bien de investigación biológica. Tenemos, por ejemplo, lo que es la placenta. Sin embargo, la placenta la están utilizando para hacer champú. La placenta en los hospitales las compran aquí en Panamá y las exportan. Eso es un negocio. Aquí tenemos algunas sustancias de clase 6, el cloruro de metileno. Allí se dan cuenta de las etiquetas de riesgo y la descripción del producto. Aquí este otro producto que honestamente no me acuerdo qué fue lo que tomé, pero era relativo a la clase 6. Y aquí tenemos un tubo de ensayo con muestra de COVID-19. Esas son materias peligrosas, clase 6. Y aquí la están manejando muy alegremente. Chicos y chicas, les quiero consultar. ¿Quieren tomarse un receso de 5 minutos o continuamos? Lo que ustedes quieran. Hola. También pueden buscar una copita de vino, ¿no? Si la tienen por ahí cerca. Exactamente. Yo tengo la mía. Ya yo estoy adelantando. Bueno, yo estoy enfriando la mía apenas. A ver, María. Estás tarde, entonces. Después se controla la lengua con las preguntas. Este grupo está chévere si no pregunta nada. Estamos bien, estamos bien. Quiere decir que todo ese poco de cosas químicas se las saben como cuchillito. Ahora la cosa va a ser cuando hagamos el examen virtual. Una preguntita, aprovechando el pequeño receso. El manejo de esta mercancía, cuando tú la importas o la exportas, ¿tiene nada más un formato o tiene mucho paperwork? No, no, no. Es que dependiendo del tipo de producto, es una forma de manipulación y una forma de empaque totalmente diferente. Y eso incluye también etiquetas de riesgo. Eso lo vamos a ver un poquito adelante. Porque las Naciones Unidas también clasificó cada producto tiene una numeración. Y esa numeración tiene etiqueta de riesgo y forma de manipuleo y forma de transporte. No es que yo voy a agarrar cualquier producto y lo voy a mandar aéreo o lo voy a mandar como a mí me da la gana. Tiene que cumplir con los estándares para el transporte que se vaya a requerir. Y si no cumple, como en el caso de los explosivos, que es la clase 1 que estuvimos viendo recientemente, sencillamente eso en aéreo no va. Está prohibido. ¿Hay cargas en aéreo o no pueden ir? No, señor. No, señor. ¿El tipo de peligrosidad? Sí, señor. Así mismo es. Y en algunas cargas peligrosas se manejan en aéreo, pero en cantidades limitadas. Las Naciones Unidas creó estándares de empaques donde algunos son empaques combinados que llevan hasta tres capas diferentes de empaque para proteger el producto, para que no haga ya sea combustión instantánea o autoinflamable o que sea autoinflamable o cosas como esa, ¿no? Dependiendo del grado de peligrosidad, porque como fuimos viendo, también hay productos que son mercancías peligrosas, pero no representan un significativo grado de peligrosidad. Ok. Continuamos. Bueno, entonces, tenemos la clase tres, que son materias radioactivas. Son objetos o materias que contienen radionucleos en los cuales tanto la concentración de actividad como la actividad total de la remesa exceden los valores específicos mínimos por sustancias fisionables. Cuando hablamos de fisionables, significa de que cuando ellas se friccionan con otro producto, pueden hacer combustión, pueden explotar o pueden inflamarse, porque la mayoría son productos químicos. Y ellos son emisores de diferentes toxicidad. Tenemos, por ejemplo, el uranio 233, imagínense que esto ya viene con su nombre y su apellido. Hay diferentes tipos de uranio, el 231, 235, perdón, el plutonio 239, el plutonio 241 y cualquier combinación de estos radionuclidos. Los materiales emisores de alfa de baja toxicidad son, por ejemplo, el uranio natural o empobrecido, el torio natural, el uranio 235, 238, el torio 232, 228 y 230. Y todos aquellos contenidos en minerales o en concentrados físicos o químicos o emisora de rayos alfa en un periodo de semidesintegración de menos de unos 10 días. Esto es química pura. Materia radioactiva, nosotros muy difícilmente vamos a estar manejando. Esto se maneja normalmente en plantas nucleares o en plantas específicamente donde manejan este tipo de productos. Aquí vemos la etiqueta de riesgo que es radioactivo. Para esta clase radioactiva, radioactivo 2 y ven allí el loguito y el número 7. Tenemos aquí los ejemplos. Los ejemplos son el uranio. Tenemos diferentes tipos de radiación. Rayos alfa, rayos beta y los rayos gamma. Entonces eso va en diferentes categorías. Vamos allí a ver el radioactivo clase 1, que es la categoría blanca. El radioactivo clase 2, que es la amarilla. Y el radioactivo clase 3, que es categoría 3, amarilla. Y después tenemos los productos que por fricción son combustibles, que son algunos químicos. Y se les llama materias fisionables, que están como ese que está en el tanquecito ese allí. Y vieron la etiqueta de riesgo. Las clases 8. Las clases 8 son materias corrosivas. Hay algunas clasificaciones que parecieran que fuesen igual, que tienen algunas propiedades muy similar, pero no son iguales. Porque el grado de destrucción o de afectación al ser humano, a los animales o al ambiente es diferente. En algunos casos igual las matan, pero no la forma en que lo hacen. Ojo. Tenemos las materias corrosivas. Son objetos que por contacto dañan el tejido epitetial de la piel, las mucosas o los ojos. Y pueden dar lugar a daños en otras mercancías o en propiedades, como en caso de derrame. Ejemplo de eso es el ácido sulfúrico y el hipoclorito sódico. Incluye todas las sustancias con efectos destructivos en mayor o menor grado sobre materiales como los metales o los textiles. Ustedes saben que los textiles son materia peligrosa. Son sólidos, peligrosos y son autocombustibles. Ojo. Además de actuar directamente de materia destructiva, si entran en contacto con la piel o la mucosa, algunas de las sustancias son tóxicas o perjudiciales. Su ingestión o inhalación puede dar por resultado envenenamiento y algunos incluso pueden atravesar la piel. Aquí vemos la etiqueta de riesgo, que es la etiqueta clase 8. Y si ven allí, que le está cayendo un líquido en las manos y un líquido a un objeto porque lo está corroyendo en ambos casos. Aquí tenemos algunos ejemplos de las materias de clase 8, corrosivo, el ácido sulfúrico, hipoclorito sódico, el ácido clorídrico, sulfúrico, acélico y nitrito. Algunas características y riesgos pueden ser la inhalación, ingestión, contacto con piel o con ojos, vapores, polvos o sustancias corrosivas, las cuales pueden resultar en un daño severo, quemaduras o incluso la muerte. La clase 9 son aquellos productos que no tuvieron cabida en las ocho clasificaciones anteriores, pero también presentan una serie de riesgos. Por eso se les llama clase 9, materias y objetos que presentan peligros diversos. Estas son aquellas materias que suponen algún tipo de riesgo y no está contemplado en ninguna de las otras clasificaciones, como por ejemplo, las dioxinas, polvos finos que pueden provocar daño en las vías respiratorias. Ahora que dice polvos que pueden provocar daño en las vías respiratorias, a la gente que inhala cocaína, por ejemplo, esa persona se le va deteriorando la nariz y prácticamente se le va corroyendo por dentro. Tenemos las pilas de litio, las materias peligrosas para el medio ambiente, como por ejemplo el hielo seco, que se usa para refrigerar diferentes productos. Nosotros en logística utilizamos el hielo seco también para transportar. Cuando nosotros manejamos hielo seco para transportar, estamos transportando mercancía peligrosa. Ojo con ese tema. Las sustancias que se transportan o se presentan para su transporte a temperaturas iguales a 100 grados centígrados. 100 grados centígrados, eso ya tiene combustión total. Yadira, se cayó la señal de Pamela, por si acaso. Ahí me está pidiendo, ya la admití. Bienvenida Pamela de nuevo. Tenemos entonces los organismos genéticamente modificados que no corresponden a definición de sustancias infecciosas, pero que pueden provocar en animales, plantas o sustancias microbiológicas modificaciones que normalmente no se producirían como resultado de la reproducción normal. Aquí tenemos la etiqueta de riesgo clase 9, que presentan peligros diversos. Pamela, otra vez me está pidiendo. Pamela, pídeme de nuevo. Me está pidiendo, parece que se le cayó el... Sí, si no ha entrado. A ver, Pamela, ¿qué hacemos contigo, Pamela? Dentro de la clase 9, dentro de la clase 9, hay unas subdivisiones que es... Ahí va, ya voy, ya voy, Pamela. ¿Entraste, Pamela? Ya entró. Ok, muy bien. Bienvenida de nuevo. Dentro de la clase 9, que son materias y objetos con riesgos diversos, tenemos subclasificaciones que van de la M1 a la M11. Y es así. La M1 son materias que inhaladas en forma de polvo pueden poner en riesgo la salud. M2, materias y aparatos que en caso de incendio pueden formar dioxinas. La clase M3, materias que desprenden, vapores inflamables. La M4, las famosas pilas de litio. M5, aparatos de salvamento, son mercancías peligrosas. M6, materias peligrosas para el medio ambiente acuático y que son líquidas. M7, materias peligrosas para el medio ambiente acuático, pero son sólidas. La M8, microorganismos y organismos modificados genéticamente. M9, materias transportadas a temperaturas elevadas de forma líquida. M10, materias transportadas a temperatura elevada de forma sólida. M11, otras materias que presentan un riesgo durante su transporte, pero no corresponden a ninguna de las clasificaciones o definiciones anteriormente dadas. M17, materias transportadas a temperaturas. M14, materias transportadas a temperatura elevada de forma THB. M14, materias transportadas a temperatura elevada de forma lâmini. M15, materias transportadas a temperatura elevada de forma стоude 몸A, Porque anteriormente las baterías se manejaban de forma marítima y de forma aérea sin ningún tipo de preocupación en cuanto a su transporte ni el grado de peligrosidad que esto representaba, ni para los seres humanos, ni para las cosas materiales, ni el medio ambiente. Sin embargo, a raíz de una serie de accidentes, la comunidad científica empezó a prestarle un poquito más de atención. Normalmente los fabricantes tratan de mejorar el rendimiento de las baterías y se optimizan en un porcentaje de un 5%. Sin embargo, los iones de litio se degradan con el tiempo y tienen una vida limitada. El electrolito líquido que se usa en muchas de ellas para almacenar la energía es inestable y es inflamable. Tanto que las aerolíneas prohíben el transporte de estos dispositivos en la bodega de los aviones, donde un fuego accidental sería difícil a detectar y a tiempo. Eso no es tan cierto porque muchas aerolíneas están aceptando las baterías de litio, pero en cantidades limitadas, con sus empaques apropiados y con su papel de permín llenado apropiadamente. Entonces, en aéreo se está manejando, pero limitadamente. Recuerden que batería, ahora vamos a ver unos ejemplos de las baterías para que lo tengamos un poquito más claro. Ok. Todos los envíos que contienen materiales, que contienen baterías de litio, deben de ir rotulados con baterías de litio y etiquetadas como baterías de litio. Eso es aparte de la clasificación clase 9 M4 y deben de contar con la aprobación de mercancías peligrosas, el papel PEPERMIN, llámese para transporte aéreo o transporte marítimo que aquí se maneja. Las baterías de metal litio son embaladas de acuerdo a lo dispuesto en la sección 2 de instrucción de embalaje 968 del Comité de Expertos de las Naciones Unidas. Eso está a disposición en la página web donde ustedes pueden verificar las formas de empaque. Ok. Así que allí pueden hacer su pequeña investigación. Las baterías de litio embaladas conforme a lo dispuesto en la instrucción de embalaje 965, porque dependiendo del tipo de batería, ello va con una instrucción totalmente diferente, están prohibidas en los aviones de pasajeros y por lo cual se ofrece un servicio restringido. O sea, sí se maneja, pero en limitaciones de cantidad. Aquí tenemos algunos ejemplos de baterías de litio, las baterías que esta es de computadora, no sé si están viendo el cursor. Estas otras son diferentes tipos de baterías para diferentes dispositivos y esta de color verde es para una moto. Están las baterías de litio que van en los autos y para todos los dispositivos que se utilizan baterías. Vamos a ver un poquito sobre el tema de los empaques y embalajes. Todos los sistemas de empaques para mercancías peligrosas tienen diferentes regulaciones de acuerdo a la normativa, si es por ferrocarril, si es por aéreo, si es por marítimo. Están la ADR, RID, IMDG, la IATA y la OASI. IATA y OASI para aéreo, IMDG que es para marítimo, ADR que es ferrocarril. Estos sistemas tienden a regular el transporte de mercancías peligrosas de acuerdo a su vía, ya sea carretera, marítimo o aéreo, dependiendo si en el plano nacional o el plano internacional. Lamentablemente, nosotros aquí a nivel nacional hay muy pocas restricciones en cuanto a la mercancía peligrosa. Ahora bien, después de haber dado todas estas clases en embalaje, la cosa cambia un poquito. Los embalajes están divididos en tres clasificaciones. Dependiendo del tipo de riesgo o el nivel de riesgo que representa la mercadería, estas están clasificadas de la siguiente manera. Grupo de embalaje 1 para mercancías muy, muy peligrosas. Grupo de embalaje 2 para materias medianamente peligrosas. Y el grupo de embalaje 3 para materias que presentan un grado menor de peligrosidad. Cuando hablamos de un grado menor de peligrosidad, no significa que no es peligrosa. Sigue siendo peligrosa, puede ser inflamable, puede hacer daño a un ser humano, al ambiente o a los animales. De todas maneras, de allí la necesidad que tengamos claro cómo lo vamos a empacar. Cuando nosotros, después que empacamos la mercadería contenida en las regulaciones de los expertos de las Naciones Unidas, nosotros tenemos que tener una identificación o etiquetado en la parte de afuera de la mercancía. Este etiquetado, dependiendo de sus características, el peso y el estado de la materia, va clasificada por año, como el año de la clasificación del contenedor. Ustedes saben que todos los contenedores tienen una clasificación. Los contenedores normalmente en la parte de atrás y en las partes laterales vienen con una serie de numeraciones. Esas numeraciones tienen un sentido específico. Eso les dice quién hizo el contenedor, en qué año hizo el contenedor y quién es el dueño del contenedor, la tara del contenedor. Dependiendo, cuando vamos a manejar marítimo, dependiendo del año del contenedor, la naviera puede o no aceptar la mercancía peligrosa. Porque hay unos contenedores que ya no son usados para manejar ese tipo o contener ese tipo de mercadería porque ya ha sido desgastado a través del tiempo y no tiene la misma fuerza, para llamarlo de alguna manera. Por otro lado, toda la mercancía peligrosa tiene que tener un número de ONU o de Naciones Unidas que identifica la materia a partir de cuatro dígitos. Cada producto, todos los productos que nosotros manejamos para el transporte, cuentan con un código identificador que lo vincula a su clase, depende de las clases que hemos estado viendo hasta ahorita, las nueve clases de mercancías peligrosas, la etiqueta correspondiente, las etiquetas que hemos visto con el grado de peligrosidad y el número identificador de peligro, llámese uno, dos, tres, cuatro, cinco. Pero aparte de eso, tiene que tener el número de Naciones Unidas y tiene que tener las etiquetas de cómo manipular la mercancía y hasta dónde van las flechas de dónde debe de ponerse la mercancía peligrosa. Yo no sé si ustedes han visto cuando se manipulan algunas cargas y van unas etiquetas señalando hacia arriba. Eso implica que ese lado tiene que quedar arriba siempre. Entonces hay que tener cuidado con todo eso. Yo he visto mercancías al revés, con la señalización hacia arriba y entonces están como quien dice pata para arriba. Además de esto, las cajas homologadas, esas son cajas que son específicamente para manejar ese tipo de producto o mercadería, deben de tener la marca de manipulación que indique la orientación del envase durante el proceso de transporte y manipulación. La normativa establece que para facilitar el trabajo del transportista, debe establecerse un código de comunicación internacional que permita conocer qué producto contiene la caja. Debe de mencionar el producto y mantener también siempre las etiquetas de riesgo. Quiere decir que en la clasificación de las naciones del comité de expertos de las Naciones Unidas, que va por cada tipo de producto, aparte del nombre del producto, va el número de identificación y todas las etiquetas que correspondan dependiendo del riesgo donde ha sido aplicado. Ha sido seleccionado con su papel Peppermint que dice cómo debe de manipularse la mercadería. Tenemos aquí varios ejemplos de manipulación de mercadería. Aquí están, si se dieron cuenta, hay unas flechitas que van para la parte de arriba. Significa que esta parte de arriba jamás debe de ir al revés. Después tenemos las etiquetas de riesgo. Aquí están las etiquetas de riesgo. Aquí en el barril este también hay etiquetas de riesgo. Y está el número de Naciones Unidas. Este otro número que está aquí es la homologación del embalaje. Eso también está en el listado de las Naciones Unidas. Tenemos, por ejemplo, aquí en este tanque, si se dan cuenta, también tiene el número de homologación del embalaje. Eso significa de que se está usando los embalajes apropiados. Aquí tengo otros ejemplos de etiquetado, pues para que ustedes tengan más o menos una idea. Estas etiquetas no es que yo voy a mi casa y agarro una impresora y las saco de internet y las voy a imprimir. Normalmente las etiquetas de riesgo son etiquetas que venden o la aerolínea o la línea naviera. Y son esas las que tenemos que utilizar, ya sea en la carga suelta que estemos manipulando, o en los contenedores intactos o en la carga aérea. ¿Por qué? Porque ellas, esas etiquetas de riesgo tienen tamaños y colores específicos. Nosotros no las podemos imprimir en la casa y sencillamente porque van a salir con un tamaño totalmente diferente y no vamos a cumplir con las normativas internacionales. Aquí algunos requisitos para el transporte de mercancía peligrosa. Por ejemplo, las mercancías tóxicas no deben transportarse en el mismo vehículo con alimentos o sustancias comestibles. Digamos, cuando nosotros estamos haciendo consolidaciones de carga para exportación, por ejemplo, jamás debemos de mezclar productos tóxicos con alimentos ni con otro tipo de productos o comestibles. O comestibles, alguna sustancia o algún producto, indistintamente de la forma del empaque que tenga ese producto. Llámese lata, cartucho, bolsa, lo que sea. Las sustancias como fertilizantes, abonos o semillas tratadas deben de ser transportados separados de alimentos y medicamentos en unidades de transporte diferentes. Cuando aquí hablamos de unidades de transporte en contenedores aparte, pues esto se maneja vía marítima. Cuando nosotros manejamos algún tipo de mercancía peligrosa, y sabemos que es mercancía peligrosa, antes de descargar o iniciar el proceso de descarga del contenedor, nosotros debemos de alguna manera abrir el contenedor con mucho cuidado, tomando todas las precauciones del caso, dejarlo que se ventile un rato para entonces iniciar la descarga. No es que vamos a abrirlo y vamos a descargar eso de forma inmediata porque nos podemos encontrar con sorpresas. A mí me ocurrió en algún momento, estuvimos trabajando un consolidado de Taiwán hace muchísimos años, cuando no se sabía que los fertilizantes eran mercancía peligrosa, y lo trajimos aquí a Panamá, y cuando se fue a descargar el contenedor, se me desmayaron dos agentes de aduana, y otra gente tuvimos que llevar al hospital, y eso fue un problema muy grande porque tuvimos que destruir toda la mercancía contenida en ese contenedor. Entonces, tenemos que tomar siempre las precauciones para evitarnos un dolor de cabeza. Ahora vamos a ver, chicos, la clasificación de los embalajes. Los embalajes, esto es fácil, los embalajes están clasificados dependiendo del tipo de envío. Están clasificados por las características del producto, por la forma de manipulación. Por ejemplo, por el tipo de envío, si lo vamos a manejar aéreo, tenemos que aplicar la clasificación de embalaje de las Naciones Unidas para carga aérea. Si lo vamos a mandar por vía marítima, tenemos que aplicar la clasificación de embalaje para marítimo de acuerdo a las Naciones Unidas. Dentro de esa forma de empaque, también tenemos algunas características. Por ejemplo, cuando los productos son frágiles, utilizamos etiquetas de que es producto que se debe de manipular de cierta manera. Cuando la mercancía es peligrosa, con sus etiquetas de riesgo. Y cuando los productos son potencialmente contaminantes, también de la misma manera. Todas sus etiquetitas de riesgo de manipuleo, el número de las Naciones Unidas, etc. Por la facilidad de manipulación, algunos embalajes pueden ser modulares, encajables, desmontables o plegables. Yo manejé en alguna ocasión para el norte de Cocle, unos contenedores, en esa área no hay puerto. Entonces, se tuvo que hacer un despacho por cabotaje y estos eran unos contenedores que parecían unos legos. Cuando se llegó al punto donde supuestamente iban a ser el puerto, lo que se hizo fue que se transformó en una especie de barcaza para que sirviera de puerto de acceso a las mercancías que se iba a recibir. Chicos, hemos terminado. Me gustaría, pues, contar con sus preguntitas. Están muy calladitos. Por favor, díganme algo. Si no, les ponemos un examen vía Zoom virtual. Hola. Pamela. Pamela quiere hablar, parece. Sí, pero no se le escucha clarito. Tiene como un micrófono. Tiene como un micrófono. Ajá. Pamela, conecta el micrófono y no sé si tienes televisión o que tienes atrás que se escucha algo. Hola. No, lo que pasa es que hay mala señal. Yo vengo manejando hacia la casa y tengo el celular aquí y estoy escuchando todo, pero hay mala señal. Vengo en el corredor. Ah, ya, 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 ya. No sé si se corta o no se escucha bien. ¿Tienes alguna pregunta, Pamela? No, no, no. Todo bien. ¿Está clarita? Sí. Yo lo que Liana quería preguntar. Ah, bueno, dale. Liana, pues, pregunta. Hola, ¿me escucha? Sí, señorita. Bueno, no tenía ninguna pregunta. Sí. ¿Está clarita, Eliana, en lo que explicamos entonces? Sí, la verdad, sí. Ya lo había dado en una materia de la universidad. Nada más que nunca me queda claro, pues, cómo es el transporte de las mismas. O sea, cómo se agrupan. Por lo menos, si una clase, pues, está... O sea, son diferentes clases. O sea, se agrupan una encima de la otra, pues, esa parte nunca me ha quedado muy clara. Es que, es que, Ileana, recuerda que comentamos que para aéreos están restringidas las cantidades. Entonces, normalmente es marítimo. En la mayoría de los casos. Por ejemplo, en marítimo también hay restricciones. No es que vas a llenar un contenedor fuliado como hacen en Zona Libre, que el último huequito que no puede respirar la mercadería, no funciona así. Sí. Cuando veas las formas de empaque de las Naciones Unidas, cuando tengas la oportunidad, allí te vas a dar cuenta de que para marítimo también, aparte de la forma de empaque, también cada contenedor lleva una cantidad específica de mercadería. Porque hay algunas mercaderías, por ejemplo, que por su grado de peligrosidad, únicamente en contenedor se pueden manejar cuatro o cinco tanques, porque en la parte superior no se le puede poner absolutamente nada. Y cuando estamos manejando mercancías peligrosas para consolidación, por ejemplo, son ciertas cargas que se pueden consolidar. Lo ideal es que se vaya solita. Porque en consolidado nosotros llevamos textiles, nosotros llevamos cuero, nosotros llevamos lana, algodón. Y hay algunas mercancías que por fricción, como estuvimos conversando, pues pueden ser autocombustibles. Entonces, eso es fácil de identificar. Normalmente, cuando tú vas a transportar marítimo, la naviera te pone, te dice, mira, de esto tal cosa. Ellos de salida, cuando tú le dices el tipo de commodity que es, te van a decir, ah, eso está bien. O eso nada más puedes transportar tal cosa. Pero recomendación que se visiten el libro de manipulación de mercancía de las Naciones Unidas. Eso es importante para que vayas conociendo un poquito más sobre ese tema. Bueno, no tengo más ninguna pregunta. Ah, gracias, Ileana. Gracias a usted. ¿Te gustó o no te gustó? Sí, claro que sí. Ah, bueno, me alegro. Hay que actualizar. Hay que actualizarse. Hay que actualizarse. ¿Qué otro seminario le interesaría de parte del área logística para tener una idea a futuro? ¿Algún otro de documentación, conocimiento de embarque, incoterms o algo por ese estilo? Creo que los incoterms sería una buena opción, ya que son muchísimos y se actualizan cada 10 años, pues. Acaba de actualizarse los incoterms 2020. Nosotros dimos un seminario hace como un mes, creo, más o menos. Pero siempre se están dando. Entonces, allí Rommel les envía la información. Nosotros tenemos ahora, estamos planificando pequeños cursitos de cosas que sean tiempos cortos, porque entendemos que aunque la gente esté en la casa, la mayoría está trabajando o está haciendo cosas. Entonces, pero siempre es importante uno mantenerse actualizado. No sé, Rommel. Nathalie, ¿vas a decir algo? Bueno, creo que si no hay más preguntas, pues el video se lo estamos enviando apenas lo tengamos en YouTube para que puedan revisar algunos conceptos, tomar notas. No sé qué más, si quieren que les haga llegar el PDF del PowerPoint, si alguno de particular le interesa, puede decirlo ahora para hacerle llegar el archivo. Porque todo va a estar en el video. ¿Qué? 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 Mamela, Eliana, Luis, Genisa o Nathalie, ¿alguna le interesa tener el PDF del PowerPoint? Sí, 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 por favor, si pueden anexarlo junto al video. Ok, entonces les tenemos enviando el PDF del PowerPoint que se presentó hoy. Exacto. Con el enlace del video apenas lo subamos a YouTube. Bueno, muchas gracias a todos, yo sé que ustedes ya salieron del trabajo la mayoría, algunas van en el carro ya para la casa, el vino está frío y hay que tomártelo y no podemos tomar la lengua. Muchas gracias, Yadira, para despedirte. Gracias, mis queridos jóvenes, de verdad un placer tenerlos aquí y espero verlos pronto. Cualquier cosita, como sabe Rommel, cualquier cosa que ustedes necesiten consultar posteriormente, que tengan alguna duda, no duden en contactarse a Rommel y yo con mucho gusto les colaboro. Hasta pronto. Chao. Chao. Muchas gracias. Chao, muchas gracias. Chao. Chao.